Natalia, en el momento que te vi, se paralizó el universo. Miré tus ojos y sentí un gran palpitar que me indicaba que era la persona que estaba esperando. Nuestra relación es mi más grande motivación para ser una mejor persona y para alcanzar mis objetivos, que ahora son nuestros. En ti encontré la mujer que me complementa y me impulsa a trascender. Te admiro por ser esa persona desinteresada, fuerte, emprendedora y alegre. Diego y Natalia, ¿ustedes han venido a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí. ¿Están decididos a seguirse amando y a respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y la Iglesia? Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestros hermanos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y ante la Iglesia. ¡Gracias! Todos vivimos diversas situaciones y nos topamos en el camino con personas que tienen un papel diferente en nuestra vida. Pero llega un momento en el que alguien marca una diferencia en tu vida, un antes y un después. Alguien que te hace perder el interés en mirar hacia atrás. Todos tenemos un destino escrito y guiado por el universo. Tú eres el mío Diego. Eres mi presente y serás mi futuro. Eres la pieza hecha por Dios para que encajara la perfección en mi vida. ¡Gracias! 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 Eres un regalo de Dios y como tal te voy a amar, a respetar, a valorar, a cuidar por el resto de mi existencia. Te amo con mi alma, vida y corazón. ¡Gracias! 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 Gracias mi amor por tomar mi mano y acompañarme en ese camino de la vida Que quiero terminar junto a ti Te amo Te amo